Su nombre real es Elena Alexandra Apostoleanu. Cantante rumana de música pop y dance conocida por sus sencillos Hot, Love, Sanisa Pireyabu. Publicó su canción Hot en YouTube y luego manejó a París para pasar tiempo con su familia. Una semana después, conducía de regreso, fue detenida en inmigración y para su sorpresa, el teléfono de la gente de inmigración comenzó a sonar con su canción Hot como tono de llamada. Su familia la animó en su carrera de cantante. Tanto su madre como su abuela cantaron localmente en fiestas y clubes nocturnos. Ha colaborado con varios artistas de renombre como Pitbull, Florida, Daddy Yankee y Juan Magan. Desde muy joven Ina se vio atraída por la cultura latina, por lo cual decidió incluir en su estilo musical electropop el idioma español. Su influencia musical es latina, son Thalía y Shakira, se declara fan de estas dos cantantes. La también llamada Reina del Dance cuenta con una base de más de 11 millones de seguidores en Facebook. Ganó el premio Eurogazue, convirtiendo a Ina en el primer y único artista rumano en ganar el premio. Ina es una activista de derechos humanos que participa en campañas contra la violencia doméstica y en apoyo de los derechos de los niños y LGBT. Ina es la artista rumana más exitosa. Ina ha recibido varios premios y nominaciones, entre ellos los premios de la música de los Balcanes.